¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy la clase es sobre la descomposición de cantidades y la ubicación de los números en su valor posicional. ¿Y qué es esto? Solo recordarles que el valor posicional es el lugar que ocupa una cifra dentro de una cantidad. Por ejemplo, en la unidad que ocupa 1, en la decena que es el segundo espacio que vale 10, en la centena que vale 100 que es el tercer espacio y en la unidad de millar que valen 1000. Recordando pues que esto es de derecha a izquierda el orden. Y bueno, como vamos a ver en la imagen, tenemos marcada con una flecha una descomposición de una cantidad, que en este caso la cantidad es 353. Y ahí está su descomposición, 300 más 50 más 3. Empezando de derecha a izquierda, el 3 es la unidad, en la decena tenemos 5, por eso son 50, y en la centena que es 3, tenemos por eso los 300. Esa es la forma de descomponer, pero sin no olvidar que la unidad vale 1, las decenas 10, las centenas 100 y la unidad de millar 1000. Por eso los invito a que vean el siguiente video, donde les explico de manera visual también, como se debe de hacer una descomposición en cantidades. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que todos estemos trabajando. Hoy el tema que les voy a platicar es los números de cuatro cifras, pero en la descomposición de los números. Aquí tenemos un número, que es 2543. El objetivo de este tema es identificar el valor posicional de los dígitos para la descomposición de las mismas cantidades. Por ello, pues este, tenemos el número 2543, pero antes les recuerdo algo que están viendo desde que iniciaron la educación primaria, que la unidad vale 1, que la decena vale 10, que la centena vale 100 y que la unidad de millar vale 1000. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a descomponer estos números? ¿Van a decir, va a ser como que ya no va a servir? No. Simplemente la descomposición de los números es en base a lo que tenemos de cantidad. Lo vamos a hacer muy fácil. ¿Cuál va a ser? Este número, que es 2, ¿cuánto vale? 2000. ¿Sí? Este número, el que sigue, vale 500. Más, el número que sigue, que es el 4, es 40, más el 3. Y por qué, ¿por qué la descomposición de esta manera? Simple, porque tenemos 2 unidades de millar, 5 centenas y 4 decenas y 3 unidades. Ahí está. Por eso es, en la actividad anterior que ustedes hicieron, a algunos se les dificultó encontrar ese valor posicional. Recuerden que, de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, va aumentando el valor del número. No quiere decir que, porque es 2, siempre va a valer 2. Si el 2 estuviera aquí, valdría 2, nada más. Si el 2 estuviera en el de las decenas, valdría 10, pero como son 2, valdría 20. Y así sucesivamente. En el de las centenas, vale 100. Y según los que tenemos, pues le vamos a aumentar. En este caso, serían 5, que serían 500, como el ejemplo que les puse acá. Por ello, también, tendremos que tomar en cuenta el valor posicional. En este caso, ¿qué número iría aquí? De la cantidad, 2,543. ¿Qué número iría ahí? Fácil, el 3, ¿verdad? Aquí, como lo están viendo, 3. En las decenas, 4. En las centenas, 5. Y en las unidades de millar, 2. ¿Qué es lo que se les dificultó? Pues es este pequeño detalle. Teníamos una cantidad, 2,341. Como no tiene unidad, decena, ni nada de eso, arriba ha marcado, por eso se les dificulta. Pero ustedes saben que de derecha a izquierda, empezamos con la unidad, decena, centena y unidad de millar. Y te decía el ejercicio, que el número marcado que está ahí, ¿qué, cuánto o a qué equivale? ¿A cuánto equivale? En este caso, el subrayado, que está ahí, es el número 3, en la casilla de las centenas. Y te da un ejemplo acá. ¿Cuál de esos sería? El 3, el 300, el 500. Por lógico, los de abajo ya no serían, porque estamos hablando del puro 3. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuánto equivale? 300, porque está en la casilla de las centenas que valen 100. Y si son 3, son 100, 200, 300. Y bueno niños, esto es la información que quería presentar. Espero les sirva para sus trabajos. Se despide de usted el profe Romualdo. Hasta luego. Recuerden cuidar su higiene. Gracias. 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 Gracias.